Hola amigos, buenos días, buenas tardes. Hoy os muestro una mezquita que os había mostrado antes muchas veces, pero nunca había venido al lado de esa mezquita. La mezquita se llama Cogatepe, Cogatepe Cami, mezquita de Cogatepe. Y antes os había mostrado. Este es Sheraton, hotel, Sheraton y también se puede ver Torre de Atacule, desde aquí, pero ahorita, sí, aquí está Cumbre. La mezquita de Cogatepe, es el nombre de la mezquita.